El chile del náhuatl chile es el ingrediente que le pone color y sabor a las tradiciones mexicanas. Nuestra gastronomía se caracteriza por el sabor único que le pone a cada platillo. Y es que el chile es muy mexicano. Hay una especie de chile nativo de nuestra tierra. Se trata del cápsico humano y comprende desde el Chiltepín hasta el Poblano, pasando por serranos, jalapeños, chilacas, pimiento morrón y otras más. Los aztecas y mayas desarrollaron una cultura del chile y le daban diferentes usos. Uno de ellos era el militar. El humo de chiles arrojados al fuego se usaba en las batallas y funcionaba como un gas bélico. Cuentan que esta fue un arma muy usada para ahuyentar a Hernán Cortés y su ejército durante la conquista. También lo usaban con los niños mal portados. Un poco de humo inhalado se hervea para castigar sus travesuras. Existen teorías de que el chile poblano es la cruza de la chilaca con el pimiento del norte de África. O que el pimiento morrón es la variante del poblano sembrada en España y que por eso perdió picor. La verdad es que el origen de estos chiles es la parte central de México. Y la cocina mediterránea, al igual que la del centro de Europa, supo integrar muy bien este condimento a su gastronomía. En griego le llaman páprica. Y en Italia, peperón chino. ¿Qué área España sin el pimiento morrón o Hungría sin la páprica? Existe otra especie nativa de Sudamérica, el cápsico chinense, de la región de Bolivia y Perú. Aquí entran el chile manzano y nuestro famoso chile habanero. Por cierto, el origen del nombre ha desarrollado diversas leyendas. Como si fuera originario de La Habana, cuando en Cuba no comen picante. O que llegó de la isla de Java, cuando Indonesia no es el origen del chile. Aunque no hay datos precisos que puedan trazar su llegada a México, lo más probable es que de Brasil saltó a las Antillas y del Caribe lo trajeron a la península de Yucatán. Quizás los primeros cargamentos llegaron de La Habana. Es tan importante en la gastronomía yucateca que existe una denominación mexicana de origen como chile habanero de Yucatán, que cubre y protege los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nuestro apreciado y mexicanísimo chile también conquistó Asia. Llegó a través de la NAO de China para enriquecer la gastronomía de casi todo el continente. India, Tailandia, Corea, China, Mongolia y otros países añadieron el chile muy bien a sus platos tradicionales. Tan solo India y China producen miles de toneladas más que nosotros y algunos chiles secos, como el de árbol que se vende en nuestros mercados, es importado. El chile, pimienta de indias, ají o guindilla se integró de maravilla a ingredientes de otras tierras, poniéndole sabor a todo el mundo.